Si, a ver, estoy girando. Me encantó. ¿Dónde está Roberto? Maldito Roberto. ¿Qué me ha roto? Ya, bubón. Yo, Roberto... Oh, imbécil. ¿Qué es tu? Ya, bubón. Vaya, bubón. ¿Qué te dice? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Puede huevo steak, bubón? ¿No podemos allá? ¿Tú también, fachito? Me ha roto, bubón. ¿Cómo me vais? ¿Al mezcavo, bubón? ¿Al mezcavo? Ah, no. Bubón, este huevo está lleno. Igual, no más. Bubón, hay que comer en la calle, no más. Puros gatos, no más. Ahí, la doña de casa vacilando como a las 7 de la mañana. No, no. Conciñero, culiado, venca. Bueno, vamos a... Vamos a... ...a... ...hacer a Merzany. No, no, vamos a ir a Merzany. Bueno, si Merzany está igual de lleno. Si la hueva es super chica. Si Merzany es igual de restaurante, pues voy a ir a la cocinería. Oh, me pegaron fuerte en un poco. Oye Juan, vamos a ver tan aire Tiene una aldeja que no es guantadito Los, los, los... 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 Y vamos a la caja tu vieja, porque... Oye Juan... No, voy a ver tan, voy a ver en Mercado Va a ver Mercado, señor Está todo abre Ah, me estoy regresando Pero si no, va a ver en Mercado Va a ver en Mercado Va a ver en Mercado o no? Espérame un poquito Bien Esperamos la caja Pero venga, sí o no? Me alcanza, no? De más, joder Que, y si no te voy a comer dos, ocho platos, joder Ya vamos Sí ¿Vas a ir o no? Yo te invito a ser, güey Yo con todo el vídeo